Ahí está la camioneta, la Honda Están revisando la medida Entonces la señora Baja la llanta La niña la ve, levanta la otra El señor la pone de este lado Sube la otra La Honda no trae placas La Honda dice Entonces se acercan Yo despacho a la otra persona Se acercan, Carlitos Le empieza a explicar y me explica que llanta es Entonces ahí Las dos hacen como una Como una barrera para no verlas Y en eso la niña saca y la llanta por detrás La vea Se la lleva Se la lleva Afortunadamente Estaba aquí un conocido Que se llama Miguel Y estaba checando ahí A la niña y en eso Les dice a las señoras Esta señora se fija ahí Como que ya la subió Si, me estaban haciendo ahí barrera para no verla Entonces regresa La niña Le dice a la señora que Que por qué subió la llanta Según eso, verdad Quien sabe Entonces Ya bajaron la llanta Este Muy sospechosamente Según eso Y Dijo que todavía no pagaba la llanta Que por qué la subí De todos modos La señora Me dijo 100 pesos Es que para encargar una llanta Quien sabe Le pedí un teléfono No me lo pudo dejar Se fueron Este